¿Qué es la cita de la primera lectura? Me encanta la cita de la primera lectura, esa respuesta que dice uno de los fariseos. ¿No? Dice, si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si la cosa es de Dios, no lograrán dispersarlas. Hablaba él de cómo en tantos movimientos, pues habían surgido líderes, habían surgido gente que agitaba a la gente, y que al final, pues cuando matan al líder, se acabó. El movimiento, ¿no? Y valdría la pena pensar en qué es lo que hace diferente a Jesús. Porque Jesús, pues realmente, como uno de muchos líderes, trajo un mensaje inspirador. Como uno de muchos líderes, predicaba con fuerza, y Dios lo acompañaba como a uno de muchos profetas. Pero hay algo diferente, ¿no? Sí, Jesús habla de cómo vivir en el amor, y lo vive de una manera tan radical, que inclusive reta a la gente que está en el poder, y que utiliza el poder en vez de llevar a otros, en vez de servirlos, en vez de ayudarles a vivir a ellos mismos en el amor, pues son líderes que se servían a sí mismos, que veían cómo sacarle al pueblo cargas pesadas. Y Jesús vive de manera tan radical en el amor, que, pues, no ve una diferencia entre hablar la verdad y vivir en el amor. Porque le habla la verdad a los fariseos, y eso también es el amor. Habla con misericordia y con verdad, y nos muestra cómo vencer el mal con el bien. Al final, pues, nos libera de tantas cosas, nos libera de nuestras tensiones, de seguridad, por ejemplo, y tantos de nosotros que las teníamos. Yo creo que tanta gente pensaba, pues, si trabajo duro y saco el dinero que necesito, pues entonces vamos a estar bien. Y ahora nos damos cuenta pues que pues aunque se trabajara duro, pues se nos vino a todos por encima esto, ¿no? Y que a veces la vida nos tira unas bolas curvas. Jesús nos venía ya hablando de la importancia de que no dependa nuestra felicidad de las cosas, sino de ser felices en la vida de simplicidad. Jesús nos habla de vivir en la humildad en vez de andar buscando honores. Eso lo vemos en los políticos por todos lados que no pueden aceptar cuando se equivocan, que que nomás buscan que los que los vean, que los sirvan sus proyectos en vez de buscar el servir, en vez de buscar el darse, en vez de buscar el proteger a los más vulnerables. Y Jesús nos viene a mostrar una forma de vivir distinta en el servicio total, en la entrega total. Él dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y lo soy. Si yo que soy el Maestro y Señor les he lavado los pies, ¿cuánto más a ustedes les toca hacer lo mismo? Es un mensaje que tiene una capacidad para transformar el mundo. Nos habla un mensaje de comunión, de que somos todos hermanos bajo el mismo Padre. Qué importante es este mensaje durante tiempos de pandemia, cuando ahora las naciones están cada quien tratando de competir unos con otros, cuando los gobiernos pues parece estar más preocupados por la economía que por las vidas de personas. Qué importantes son estos mensajes. Pero al final nos podríamos preguntar, bueno, pues ese es un mensaje entre muchos. A lo mejor el mensaje de este politiquillo por acá es más buenón, le fue mejor, se está ganando más dinero, está agarrando más, le está yendo bien. Tal vez si nos enfocamos en la cruz podríamos decir pues muy bonito esto de vivir en el amor, muy bonito esto de la simplicidad, esto de no andar buscando honores sino el servicio, muy bonito, pero pues no acabó tan bien. Lo mataron, señores. Y por eso es fuente de tanta importancia y de tanto gozo esta época de la Pascua. Porque es en la resurrección que nos damos cuenta que Jesús no es un camino entre muchos sino que este es el camino que el Padre ve como agradable. en la resurrección escuchamos la palabra del Padre y retumbar que dice este es mi Hijo amado en que me complazco escúchenlo. La liberación, el perdón de los pecados viene por Cristo pero no solamente de manera espiritual sí de manera espiritual y de manera muy real pero también en nuestras acciones viene a liberarnos nos viene a mostrar una forma de vida que el Padre mismo dice esta es la única forma de vida que vale la pena este vivir en el amor es la única forma de vivir que vale la pena y nos damos cuenta en la resurrección pues que la muerte no tiene la última palabra que el miedo no tiene la última palabra que nuestras ansiedades no tienen la última palabra y sí Jesús se acabó en la muerte pero mire el el ejército de los romanos subió y bajó y ya ¿por dónde está el imperio romano? lo único que quedan son algunos pilares que construyeron los fariseos vinieron y se fueron y ya no lo vemos por ningún lado y vinieron y se fueron gobiernos que oprimieron a la iglesia que han matado cristianos que los han perseguido uno tras otro y que trataron de decir ese no es el camino usted me sigue a mí y los cristianos dijeron no señor seguimos a Dios seguimos a la verdad hasta donde nos lleve seguimos el amor hasta donde nos lleve seguimos la justicia hasta donde nos lleve y esos cristianos seguimos por aquí estos locos siguen por aquí congregándose aunque no tengan templos estos locos siguen por ahí abrazándose aunque no se puedan tener uno al lado del otro se abrazan estando juntos nos volvemos comunidad de una forma o de otra nos unimos a Cristo podamos recibir el cuerpo de Cristo de manera física o no y estamos aquí precisamente para dar testimonio de la resurrección de que ese Cristo sigue vivo de que eso que dijo ese fariseo hace tanto tiempo dice si su idea y su acción son cosas de hombres se dispersarán y tantos reinos tantas corrupciones tantas maldades han venido y se han desplomado pero si es cosa de Dios no lograrán detenerlo y pues a los cristianos no lo han logrado parar porque no se trata de los cristianos se trata de Dios Dios es el que lo hace Dios es el que sigue manteniendo su iglesia viva el que nos sigue alimentando Él es no un camino entre muchos sino el camino la resurrección es la clave para entender que Él no es un camino entre muchos sino que Él es el camino la verdad de Jesús no es una verdad entre muchas la resurrección nos habla de que esta es la verdad última del universo hacia donde va a tender cuando nada de lo que existe exista Dios continúa existiendo y nosotros unidos a Él en comunión que Él no es una de muchas formas de tener vida tantas propuestas propuestas de placer de diversión sino que Él es la vida verdadera y aquí estamos para recibirla y aquí seguimos en pie viviendo de esa resurrección que a los discípulos los alimentó de tal manera que siguieron predicando que siguieron con gozo que se les quitó el miedo fíjense que a los discípulos se llenan de luz y todo y se llenan de fuerza para predicar el Evangelio pero las cosas exteriores no mejoraron los siguieron persiguiendo y se puso peor para ellos pero lo que cambió fue que ellos tenían claro ya después de la resurrección cuál es el fin de la vida que ellos tenían claro ya quién es el que está a cargo del universo que ellos tenían claro ya que los poderes de la tierra que los poderes del pecado que los poderes de cualquier tipo del miedo de la ansiedad no permanecen lo que permanece es Dios y pues le damos gracias a Dios porque nos ha congregado aquí porque nos sigue llamando y porque estamos aquí para encontrarnos con él y seguir construyendo su reino amén que nos siguen CC por Antarctica Films Argentina